Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elién! ¿Y qué palo ha echaste? Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Eso no quiso llorar, pero tú lo amabas Que no te valorizo cuando te beso te hechizo Eso no te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo